Este es México Ah que paisito Esta es la llantera Como ustedes ven Para que vean la calidad de llantera Que cual americano Que 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 Es el primer paso Hace tu En la sierra trabajan mas rústicos Porque cual es la diferencia Alla con este Con un marro para despegarlas Osea tu ya estas mas modernizado No como 10 años 10 años adelante Pero los griegos nos llevan como 100 Jajaja Ya no mas Ya no quieren hacer nada Ya no meten toda la maquina Si no es la maquina No, si no No pueden No, si pueden Pero ya no quieren Si Que el corazón Dice la llantera Escatulado Dame por siempre Tu atención No, si no No, si no ¿Quién es? ¿Señores? ¿Si? ¿Señores? Ya lo habíamos hecho. Si, pero te digo que no lo escuché sino ahorita le hubieran metido otra. Como ven, miren las llantas aquí. A ver, están. Ponle la nueva, esa que está allá. ¿Cuál? La chiquita esa. Aquí las llantas todavía. Todavía le ponen cámara y todavía más. Todavía le ponen. Esos son los hermanitos de México aquí. Lo que más lo inventan. Aquí no hay idea, que no se puede. Por eso es que sí. Vean esta llanta. Y luego llegan allá y se hacen piquis. Ya no voy. Voy a llevar allá, pobre casa, los voy a invitar para que vean mi estaqueado. Oye, ahí sí está, ahí tengo un pancito. Ahí hay piedra, hay piedra laca ahí donde vivo. Ahí con un lindo. Con el misterio. También. Para que vean lo rústico que trabajo yo también. La mañilería. De que aquí le haces de todo. Siete señores. No, no, de eso no. De eso no, no, de eso aparte. No, tampoco. Ah, no. Dice que no. Bueno, es que trabajo honrado. Paisita. Sí, pero hay que ponerse la mano porque luego lo... Le descubren sus mañas. Cuando quise ya. Imagínate, ahorita van a subir al Facebook. No, vamos con aquel que no pongo, bro. Al contrario, paga. Visiten taller. ¿Cómo se llama el taller? El Paisita. El Paisita. El Paisita. Visiten el taller. El Paisita. Voy a traer las... Y sin guantes y nada. Mande un saludito ahí para la gente. Saluda a los amigos del Paisa. Amigos del Paisa, ahí está. ¿Qué tal? ¿Y arriba las chivas? No, no, acá pasa. Las chivas, hombre. ¿Cuál pachuca? Las chivas son de otro planeta. Bueno, cuando estemos en Jalisco, arriba las chivas. Pero ahorita estamos en el lado. Está bueno. Aunque ahorita no sirven para nada. Pero ya se recuperará. Aunque sea para dar tus dedos, pero sí sirve. Y quedó lista. Ahí está. Ese es nuestro México bonito.